Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la seguridad de las webcams. De manera que si quieres saber si esto es paranoia o prudencia, este es tu vídeo. Sin andarnos mucho por las ramas os voy a decir que sí, vuestra cámara web puede ser hackeada. Prácticamente todo lo que esté conectado a un ordenador es hackeable. Desde hace ya unos años se sabe que hay muchísimos programas por internet que sirven para hackear vuestra cámara web y poder grabaros sin que vosotros lo sepáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Borja. ¿Todo esto es lo que no tienes que decir? Bueno, no. Os voy a contar varias cosillas sobre el hackeo de las cámaras web. Como por ejemplo, ¿para qué se hackean las cámaras web? ¿Cómo saber si tu webcam está siendo espiada? ¿Y cómo prevenir que esto ocurra? Así que vamos a empezar por el principio y os voy a contar para qué se suelen hackear las cámaras web. Lo primero y lo más obvio en lo que todo el mundo piensa es que te graban para verte desnudo y todo este rollo. Y, lamentablemente, sí. Hay mucha gente que hackea webcams esperando que te estés cambiando delante de tu ordenador o que tengas el ordenador puesto en el baño mientras te duchas para escuchar música o lo que sea y de esta manera poderte grabar en tu intimidad. Después, estos vídeos pueden acabar o directamente en cualquier página para adultos o algo peor incluso para mí, que es que te pueden extorsionar. Te pueden pedir dinero o te pueden pedir cualquier cosa a cambio de que ese vídeo no se suba a internet. Lo que viene siendo una extorsión de toda la vida. Hay mucha gente que puede pensar, bueno, pero yo nunca me cambio delante del ordenador o yo nunca estoy desnudo delante del ordenador o desnuda. No hay ningún problema. Hay gente que se encarga de grabar a otra gente simplemente chequeando su email o estando delante del ordenador haciendo cualquier cosa de lo más normal. El problema es que estos vídeos normalmente luego son subidos a internet y se venden para suplantar tu identidad. Así que ten mucho cuidado, ya que si te graban haciendo absolutamente nada raro, aún así pueden suplantar tu identidad. Así que ten mucho cuidado. Otro uso parecido a este y que es bastante más oscuro son los vídeos que tienen que ver con los niños pequeños o gente muy joven. Ojo, no estamos hablando de pornografía infantil. Son simplemente vídeos de niños que están, pues, a lo mejor viendo un vídeo de YouTube o jugando a su juego favorito en el ordenador. Estos vídeos graban la cara del niño y estos vídeos se suben a internet. Estos vídeos después los pueden comprar los pederastas para cuando hablan con otros niños, en lugar de poner su webcam, ponen este vídeo para simular que realmente son niños. Así que, por favor, muchísimo cuidado con esto porque es un tema muy, muy serio. Ahora que ya sabemos para qué se hackean las webcams, os voy a explicar cómo saber si vuestra webcam está siendo hackeada y os están grabando sin vuestro permiso. Os voy a decir dos maneras para que podáis comprobar esto. La primera es un poco menos fiable, pero es mucho más sencilla. Y es que simplemente os fijáis si vuestra webcam tiene algún LED encendido. Lo normal es que este LED se encina solamente cuando vuestra cámara web está grabando. De manera que si no estáis en una videollamada o algo parecido y vuestro LED está encendido, lo más probable es que os estén espiando por vuestra cámara web. La segunda manera que tenéis de ver si vuestra webcam os está grabando es bajar un programa de tipo monitores de internet. Son programas que los podéis encontrar en internet. Si buscáis en Google programas monitores de internet, lo vais a encontrar muy fácil. Son programas que se encargan de analizar el tráfico que sale de vuestro ordenador hacia internet y viceversa. Si una vez instalado este programa cerráis todo Spotify, todos los navegadores y todo están cerrados y este programa os indica que vuestro ordenador está mandando información a internet, tened muchísimo, muchísimo cuidado. Ya que si vuestra webcam no está siendo hackeada, al menos hay algún proceso en vuestro ordenador que está compartiendo información hacia internet sin vuestro permiso. Vale, Borja, ok. He probado estas dos maneras y creo que mi webcam está siendo espiada. ¿Y ahora qué hago? Lo primero que te voy a decir es que si no tienes un antivirus instalado es que te instales uno, pero ya, puede ser uno gratuito, hay muchísimos por internet, si lo buscáis lo vais a encontrar. Pero tenéis que tener un antivirus sí o sí. Y por favor que esté actualizado. Una vez que tengáis el antivirus actualizado, hacer un escaneo completo de todo el ordenador. Puede que lleve bastante tiempo, pero es por vuestra seguridad, así que hacerlo. Una vez que ya habéis instalado todo el antivirus actualizado y todo comprobado, vais al programa de monitor de internet y veis que aún se siguen enviando informaciones hacia internet. Yo, si fuera vosotros, lo que haría sería... Formatear el disco duro es lo más sencillo del mundo y os va a ahorrar muchísimos problemas. Vale, ¿y qué pasa si vuestra webcam no está siendo hackeada, pero queréis prevenir de que esto os llegue a ocurrir? Porque como os digo, os puede pasar, nos puede pasar a cualquiera. Pues os voy a dar cinco consejos para prevenir que te hackeen la cámara web. El primero de todos es lo más sencillo, de hecho ya os lo he dicho, es que tengáis un antivirus a ser posible actualizado a la última versión y que periódicamente hagáis chequeos para ver si vuestro ordenador está completamente tranquilo y a salvo. El segundo consejo que te voy a dar es que no instales cualquier programa en tu ordenador. Instala solamente programas que sean oficiales y si puede ser de la página web oficial. No instaléis programas que os pasen por un link de WhatsApp o que encontréis en un foro de internet. Por favor, desconfiad de este tipo de links. El tercer consejo es muy parecido al anterior, pero tiene que ver con las páginas web. Por favor, tened mucho cuidado con las páginas web que visitáis, ya que vuestro navegador os va a advertir de si esa página web es segura o no lo es. Si vuestro navegador os recomienda que no estéis en una página web, por favor, salid cuanto antes. El cuarto consejo que os voy a dar solamente le servirá a algunos, y es que solamente conectéis vuestra webcam cuando la vayáis a usar. Si vuestra webcam está integrada en vuestro ordenador portátil, no tenéis nada que hacer. Pero si es una webcam que va por USB, solamente conectadla cuando la vais a utilizar para hacer una videollamada o lo que sea. Y el quinto y último consejo que os doy es que tapéis la webcam. Así de sencillo, con un trapo, con un celo, con lo que queráis, pero tapad la webcam. De hecho, hay empresas en internet que se han especializado en vender pestañitas para tapar la webcam. Así que si las podéis encontrar, hay algunas realmente chulas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho. Si tenéis alguna duda o sugerencia, tenéis la caja de comentarios para dejarme cualquier comentario. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like. Y si os ha gustado como explico, os podéis suscribir al canal. Subo un vídeo cada semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.